Para que la estación de la gente se ponga con los papás ¿Se matan a los patrocinadores que se perdieron los papás? ¡Ah, verdad! ¡Jajaja! ¡Eh, en el patrocinadores que se perdieron los papás! ¡No, los papás! ¡Ya me han desviado un canto en los papás! ¡Oye, oye, ¿qué más? ¡No, los papás! ¡Oye, le gusta también los patrocinadores que le han robado! ¡Sí! ¡No caen los niños y no les! ¡Sí! ¡Adiós, empleados queridos! ¡Adiós, por qué bueno están ayúdeni a ti! ¡Adiós, parte, nu濁, ja, ay! ¡Yes, mi herro de Santa Rufia! ¡Gracias! ¡Gracias!